muy buenos días buenas tardes o buenas noches donde nos estén viendo bienvenidos al canal cocinando en la guarida en esta ocasión vamos a hacer unas ricas tortaditas de musa flor de cempasúchil nulivé en chiapa de corzo y también es conocida como flor de muerto porque es el que ponemos para adornar los altares o para ponerlos como un camino para guiar a nuestros ancestros a que vengan a degustar de los alimentos entonces vamos a hacer y vamos a usar yo aquí tengo tres papas que ya las cocimos otro de cascarita y ahorita las vamos a pelar vamos a usar la flor que ya está este cortada y que ya está lavada desinfectada también usamos este cebolla ya le hemos picado también un poquito de perejil el rabito del cebollino de la cebolla un tomatito manteca queso mantequilla harina sal y huevos le hemos agregado un atún para que le dé un saborcito especial ya vamos a proceder a pelar estas patitas luego las vamos a machacar a revolver con la mantequilla vamos a a este a machacar ya están cocidas un queso de su preferencia puede ser gorda mozzarella en fin el queso que tengan a la mano ese nos puede servir le vamos a agregar y desde luego las flores las flores maravillosas con un color divino único vamos a machacarles muy bien para poder hacer la mezcla con elementos que nosotros siempre tenemos en casa podemos cocinar miren tenemos las papas siempre tenemos mantequilla queso un atún pues siempre hay voy a agregarle sal con pimienta vamos a agregar la mantequilla que se integre bien bien estamos hablando de más o menos 60 gramos de mantequilla y voy a agregar el queso también y lo voy a dividir en dos partes a una parte la voy a poner azul y otra la voy a dejar así nada más ya se siente el olor riquísimo de la mantequilla voy a agregar entonces la cebollita que ya está picada aquí es un poquito que está picada con un poquito de perejil no lleva mucho y voy a agregar voy a probar de sal como está creo que está bien y voy a agregar la flor ahora voy a mezclar un huevo con un huevo es suficiente esto es para que pueda pegar bien revisamos que no tengan grumos para que nos quede perfectamente bien revisamos que no nos queden grumitos he separado en dos partes y voy a agregar a una le voy a agregar atún y la otra no vamos a ver cómo nos va a quedar una con atún y otra así nada más con que listo mantequilla su cebollita sal y pimienta vamos a empezar a poner el sartén aquí para que empiece a calentarse para empezar a hacer las tortaditas lo estamos colocando aquí en el sartén que ya está caliente solo hemos hecho una untadita así nada más en el sartén de grasa porque como tiene margarina eso es la grasa que lo va a sellar y estas son las que le pusimos un poquito de atún para probar como nos quedaba miren que doraditas tan hermosas han quedado miren aquí están estas son las que le pusimos un poquito de atún ahí están ya las primeras que escurran ahí tantito aunque no tienen mucha grasa vamos a continuar haciendo estas ya que terminemos pues ya les alzamos ya estamos terminando de hacer nuestras ricas tortaditas nos han quedado muy bonitas miren son las últimas y ahorita vamos a hacer un caldillo que lo va a acompañar después que ya hemos sacado nuestras tortaditas vamos a hacer un caldillo que lo va a acompañar que lleva un tomatito nada más pero vamos a partir aquí en pedacitos la cebolla lo voy a poner a la licuadora un tomatito cebolla 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 y aquí mismo le voy a agregar un poco de flor cebolla de la flor cebolla cebolla y ahora vamos a agregarlo aquí a la cazuela que ya tiene su manteca que estaba caliente cebolla 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 haciendo el caldillo esto vamos a agarrar bien la harina bueno ahora voy a agregar aquí un poquito del caldillo para poder revolver la harina que es la que va a ser el exceso del caldillo voy a pasar a un colador de todas maneras para que no le quede ningún grumito vamos a agregar un poquito de sal y pimienta vamos a ver cómo está vamos a ver que termina ya de hervir esta es la consistencia que tiene es un caldillo así le decimos nosotros un caldillo bueno pues nuestro caldillo ya quedó y este es el que va a acompañar a las tortitas así nos han quedado miren riquísimas riquísimas estoy muy contenta huele maravillosamente bien ah son una delicia miren qué maravilloso y qué maravilloso es disfrutar la vida disfrutar de estas ricas comidas gracias a dios porque nos permite poder degustar estos ricos alimentos que la madre naturaleza nos regala si les ha gustado denos like compartan hagan su receta y esperamos sus comentarios y esperamos sus comentarios